Nuestra sorpresa, una de las sorpresas más que te trae Pika este año, nos las presenta Cati. Hola a todos, hola a toda Bolivia, aquí les vamos a presentar un juego espectacular. Pero antes quiero preguntarte, ¿alguna vez has sentido el síndrome de persecución? ¿Alguna vez te imaginaste que podías entrenar para defenderte de la trata y la violencia sexual comercial? Bueno, pues gracias a este tu noticiero Pika y Nicobis Games y por supuesto el movimiento Vuela Libre, te traemos un videojuego que te va a ayudar a estar alerta y a prepararte para no caer en este problema. Este juego, Mito Verdad, hemos elaborado para Pika. Es un juego que te va a enseñar cómo te puedes dar cuenta si eres víctima de violencia sexual comercial, cómo puedes identificar los lugares de riesgo, dónde puedes acudir en caso de que hayas sido víctima. Y es bastante divertido, ¿no? Porque si te equivocas puedes seguir practicando y seguir aprendiendo a pesar de que te equivoques, ¿no? El videojuego fue elaborado para la campaña Vuela Libre, que es un movimiento para una niñez libre de violencia sexual comercial. Soy Sofí y estoy jugando este divertidísimo juego que es cómo podemos aprender, ¿no? A cuidarnos de los tratantes y traficantes sexuales. Es reinteractivo, aparte que tiene muy buenos gráficos. Yeah. La persona que debe estar mejor preparada para cuidarse es un adolescente, ¿no? Ellos tienen que estar al tanto de cómo cuidarse, tienen que estar informados y saber las situaciones riesgosas para que ellos puedan sufrir raptos o cosas así, ¿no? El tratante me está, o sea, quiere alcanzarme, pero con información yo puedo escapar. Y ayuda a los adolescentes a saber cómo cuidarse ellos mismos de la violencia sexual comercial. Y es prácticamente para que vayan a un destino bien feo. Pueden descargar el videojuego desde la página de Pika, www.pika.com.bo, donde hay una pestaña específica para descargar el videojuego. Es totalmente gratis, está para jugar en computadora, para celulares Android y para celulares con iOS. Estoy aprendiendo de dónde se originan estos problemas, ¿no? Bueno, chicos, ese es el primer videojuego de muchos que vienen acá en Pika. Hay muchos proyectos y les aconsejo que se lo descarguen. Está buenísimo y no hay mejor que aprender jugando. Qué importante, qué deli es saber que puedes aprender también jugando y que te puedes cuidar también jugando. Entra a www.pika.com.bo y juega el nuevo juego que hizo Pika para ti. Porque ya sabes, alguien te acecha.